Es escape y luego ahí mismo en cuestiones de segundos admisión y luego compresión y en cuestiones de segundos ya es fuerza escape, admisión, compresión y fuerza en estos casos, en este tipo de motores que todos como quieran deben llevar el orden, para efectos teóricos todos deben llevar el mismo orden, admisión, compresión fuerza y escape, ¿por qué? porque repetimos otra vez al principio no hay escape aquí, no hay gas que lo han trabajado, entonces primero es admisión bajas el pistón, entra el aire del soplador a la fuerza, sube, lo comprime les suministra el combustible y baja, esa es la fuerza y hasta entonces ya es escape, por eso como quieran siempre va admisión, compresión, fuerza y escape, en los motores de aspiración natural ya dijimos que es hacerlo así, es admisión, sube, compresión fuerza y escape, entonces es el mismo orden, si ustedes se fijan es el mismo orden va a ser el rumbo iria de expurgo raro 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 Gracias por ver el video.